El Gaije Flow Me ha penetrado en Bo Oh oh Deep Deep Dembo Oh oh Ah Mami na mi botanción La melodía de renta dembo corazón Me pidi pa pa Dios pa emanarme un bendición A tabo o se caminan tono tu ilusión Tabo da mi bendición Super agradecido con mi timbo Orgulloso con mi pobiza con mi te dibujo Mi vida te tiene en Malaga del pasado Inmite miro en mi mes pa siempre na volado Tu eixo mi estimavo No me haces turcos pa nunca abandonavo Baby escúchame voz la que le acariciavo Mi saco un pa' tratavo Cantiga quita dedicar el rabo Mique voceca Si tu me tu minta a morder Usa mi lengazo Maseca Pa cagame un piropo Llegan a vos corazón Mique voceca Si son tiki mas Llegan ma Maseca Palabra de Kistambo Se ybo tengo la que penetra tembo Oye Tembo La que penetra tembo Ay Si es la que penetra tembo Si es la que penetra tembo O O O La que penetra tembo O O O O Agurran pa pa pam pam Si es la que seca babe No para mucho leo Corazón Ta sona duro Cubo Mi que pirapiéu Casa con amor Te senti duxas sin aguid De amor Fake Tu redúxas y taba ta escondi Mi taba ta confundi Agua que mi que drecha Dios te abutaba y nang de mi camina pa mi hueta Llego may sangca hueta Nos te sigo nos meta Senti mi mucha pac manera Ayala no venta Papo de nos amor La que malo na atrás Mi feeling de hopi babo Timbia hasta demás Semperma son ya cubo Agua esta realidad Por amita cubo Da mi felicidad Vete en mi Que voce Ya Tu minta mordé Usa mi lengazo Vem va seca Cada un piropo Y llegan a vos corazón Vem va seca Si son tiki mas llega ma Vem va seca Con paladón y que tu estampo Se y vos tiene cola que penetra tembo O La que penetra tembo La que penetra tembo Si es la que penetra tembo La que La que La que penetra tembo Tip 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 tembo Ram pa pa pam pam Aaaaaaaah Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Aaaaaaaah Ay, 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 mi combo No se será de ti Palabra un mes de esta joven Enseño, tengo una que penetra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!